¿Cuál es la carrera de Fénix? Me la dio el central de Fénix, que me rompió los ligamentos del tobillo derecho. Fue al central de San Martín de Bursaco cuando me tiré como una tijera de atrás y lo maté. Me tocó entrenar y jugar excursionista. La cancha de la Ferrer, totalmente acoplado de gente, una buena hinchada y te asustas. Y la de Chupanqui, me parece. Era una excursionista que le cantaba a colegiales y por ahí cuando no tenía la pelota me quedaba tardeándola. Baradona. Era otra época, se jugaba con más garra, con más huevo, con otra sangre. Baradona. A mí me gusta el Kun Agüero. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar. Quiere salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo. Baradona. Cumbias. Lo G de la más gratis. Bien villero. Siesta, siesta siempre. Asado. Morocha. París. Siete más cinco, doce. Paso. ¿Cuánto era? El 20 de agosto era. Un placer. Sombrero. Corte. Un placer. Un placer.